Bien, es tiempo de los deportes y vamos a hablarles sobre lo que está pasando precisamente a nivel internacional y hablaremos sobre ciclismo. Sí, el Tour de Suiza se está corriendo, recordemos que aquí tenemos un único representante que es Jonathan Narváez en su momento que también fue campeón nacional en el Ecuador. En este caso el ciclista austriaco Félix Gall del AG2R Citroën es el nuevo líder del Tour de Suiza tras imponerse en solitario en la etapa cuatro disputada precisamente el día de ayer, catorce de junio. Una etapa muy larga, ciento cincuenta y dos punto cinco kilómetros. En esta jornada se destacó también el ecuatoriano Jonathan Narváez del Ineos Granadieres. Gall de veinticinco años que el martes tuvo que conformarse con la segunda plaza, volvió a demostrar el excelente momento en forma con un ataque exactamente a veinte kilómetros de la meta. Como observamos, pues no fue una carrera fácil y una carrera con bastantes obstáculos para los ciclistas. Así van las ubicaciones en el ranking general. Pongan mucha atención, Félix Gall es el líder con once horas, diecinueve minutos, cincuenta segundos. Lo sigue Matías Helmox Jensen a dos segundos. El tercero es Renko Evenepul a dieciséis segundos. El cuarto es Peyo Bilbao a cincuenta y siete. Quinto Wilco Kelderman a un minuto doce. Sexto Juan Ayuso a un minuto dieciocho. Séptimo Romain Bardet a uno veinticinco. Octavo Sian Utgebroix a un minuto veintiséis. Noveno Magnus Schiffel a uno treinta y tres. Y décimo el colombiano Rigoberto Urán a un minuto cincuenta. Él es parte del equipo de don Richard Carapaz en Education First. Sí bajó a unas posiciones en esta etapa, pero hay que ver cómo le va hasta el día dieciocho que se va a llevar este evento importante en Suiza. Bien, ahora vamos a hablarles un poco de boxeo. Y es que Jaime Munguía mantuvo invicto de cuarenta y cinco triunfos en California. Qué barbaridad, este pana no pierde absolutamente nada. Es impresionante el récord que mantiene, a pesar de que en esta, como vamos a ver más adelante, recibió bastante castigo. Sin embargo, las ganas de no perder, algo que le puede llevar un poco más a la cima, porque ya en algún momento a Munguía se lo vio para pelear con Canelo Álvarez, sino que no se dieron las... Miren cómo recibió castigo. No se dieron bien las conversaciones, pero si sigue cosechando triunfos, obviamente pronto podría subirse al cuadrilátero para también refrendar los otros títulos que tiene Canelo en esta categoría que es la del Super Walter. Y no fue más con ciento quince, ciento doce, ciento catorce, ciento trece, ciento catorce, ciento trece. Estuvo súper, pero súper apretado esta decisión para que Munguía se pueda quedar, obviamente, con este título en lo que se refiere al boxeo. Bueno, hablándoles un poco del tenis, decirles que Wimbledon este año anunció un aumento histórico en las ganancias a los ganadores. Parece que hay una situación importante allí porque veía el término NBA. Bueno, le cuento que son cuarenta y cuatro punto siete millones de libras las que se van a repartir en este evento deportivo y de hecho muchos de los jugadores se aprestan a disfrutar de este momento en el tenis. También lo hacen, obviamente, por el tema económico. Es una cifra récord la que se va a repartir en Inglaterra para la competencia que implica un aumento del once punto dos por ciento respecto al año pasado y del diecisiete punto uno por ciento frente a niveles de pandemia que se dieron en el año dos mil diecinueve. Lo más importante es que esto que sube para los premios es en todas las categorías, incluso en la categoría silla de ruedas, porque nosotros en los medios de comunicación tal vez no sabemos solamente a los singles en masculino, en femenino, pero este campeonato es muy extenso, tiene juveniles, tiene para personas con capacidades especiales y otro tipo de cosas. Vamos a darle el seguimiento necesario. Cambiando de tema, mis queridos amigos, en el atletismo Tori Bowie, campeona olímpica del atletismo, falleció a causa de complicaciones en el parto. Qué tristeza, oiga. Sí, ella fue campeona en su momento, en lo que se refiere a las olimpiadas, en el tema olímpico, atletismo cuatro por cien metros, en los Juegos de Río de Janeiro dos mil dieciséis, y fue además doble campeona mundial en Londres en el año dos mil diecisiete, en los cien metros también de cuatro por cien. Parece que el fallecimiento se dio en el mes de mayo, se dio a conocer en estas últimas horas. Ella tenía ocho meses de embarazo y se entiende que alguna complicación precisamente por este suceso o por este momento de su vida, pues llevó a la muerte de esta gran deportista. Estados Unidos obviamente reconoce a esta gran deportista por su representación en los momentos más importantes de su carrera deportiva. Cambiamos de tema y ahora vamos a hablarles un poco sobre fútbol. Futbolista de Conglameda, donde se viven los deportes. El jugador Roberto Luzarraga fue sancionado por el cabezazo al árbitro. ¿Cómo lo sancionaron, Pedro? Bueno, no creo que se esperaba menos, obviamente, todo acto que sea agresivo por parte de los jugadores o cualquier persona que esté en cancha, pues tiene que ser sancionado. Y el acta de sanciones, pues, yéndonos a la parte pertinente del técnico universitario, que tuvo bastantes expulsados y lo dijimos nosotros el día, el lunes, cuando hablamos del reporte de la Liga Pro. Ahí precisamente vemos todos los que han sido, en este caso, sancionados y específicamente el jugador que habla en mención, pues lo suspenden por el trayecto o el transcurso de ocho meses. Porque, obviamente, pues fue una... Inaceptable eso. Ocho meses no podrá jugar. Insultos y agresión al árbitro. Ocho meses fue la sanción final que se le dio a este jugador en base a varios artículos del reglamento 205, 202 y 200. Así que no le queda más al jugador que aceptar esta... A menos de que quiera apelar, pero la evidencia en las imágenes es obviamente muy, pero muy... ¿Cómo miente usted allí? No hay cómo. ¿Cómo se excusa? Por más que le haya dicho algo el árbitro, no hay motivo para ese tipo de reacción. Y son sanciones que van a poner de ejemplo, obviamente, para... El futuro. El resto de los jugadores. Bueno, otro que recibió su sanción también, o su merecido, fue César Farías, director técnico del AUCAS. Fuerte sanción la que recibió a la estratega de esta... de esta tienda deportiva. Pues bueno, mire usted por las agresiones que se dieron el día del partido. Realmente graves. A pesar de que tuvo momento para dar su defensa, no fue suficiente. Ya, obviamente, el comisario del partido llevó la evidencia. El árbitro también puso, en este caso, todo en el papel. Y se lo llevaron a la comisión de disciplina para que ellos, en base, obviamente, al reglamento, den como sanción, en este caso, para el director técnico. Dos meses, dice Bea. Conducta violenta, suspensión dos meses. Agresión a rival, suspensión un año calendario. Exactamente. En base a esos... No asistir a rueda de prensa, quinientos dólares, creo que eso, ochocientos. Ochocientos. Conducta incorrecta por parte del dirigente, multa, ochocientos dólares. Pero le digo algo, pese a las sanciones, en realidad, sí debe reflexionarse un poco, ¿no? Sobre el comportamiento que tiene que asumir, al menos un director técnico que es llamado a ser un referente, hasta para la niñez en el país. Le cuento, licenciado, que poco se ve este tipo de comportamientos, o se ha visto, por lo menos en los últimos años, en lo que se refiere a directores técnicos. En la cancha se ve bastante... Este es uno de los pocos acelerados. Sí, en la cancha usted puede ver incluso patadas, puñetes, de la calentura mismo del juego, porque los jugadores están... Pero así, en este nivel... No. Que yo recuerdo, no. Oiga, en todo caso, ahí está el contraste, ¿no? Segundo, Castillo va a tener la oportunidad de dirigir a Barcelona, Sir Alejandro Castillo. Sí, el presidente de Barcelona, el mismo Carlos Alfaro Moreno, manifestó que tienen pensado en contratar... Que no tienen pensado en contratar a un entrenador tras la salida de Fabián Bustos, económicamente, y creo que también los hinchas lo piden, muchos periodistas también de la ciudad de Guayaquil, que ven en segundo Alejandro Castillo, la persona idónea hoy, en el momento, en la actualidad, para dirigir a Barcelona. Aquí la única recomendación sería de que, si hay derrotas, porque obviamente va a existir, pues se le dé un poco más de oportunidad. Tienen que ser tolerantes, pues hasta que cuaje mucho más, pero le digo algo, si no le damos oportunidad a nuestros técnicos, realmente, ¿qué es lo que esperamos? Si es todo en materia deportiva esta mañana, vendrán los radioanuncios en instantes. Soy Marco Javier Silva, y como siempre les digo, yo lo vi, a mí nadie me lo contó.